Aquí va Johnny, aquí va Johnny ¡Muerte a la verga Johnny! ¡Muerte a la verga Johnny! Disparas con la barra de espacio wey Con el espacio ¡Johnny! Pinche Johnny está bien laja la verga Johnny, muerte a la verga wey No, pinche Johnny Si lo mato wey, si lo mato Se ve bien laja el vato wey Se me acaban las balas ¡A huevo el dinero! ¡A huevo el dinero! Muy bien ¡Eh wey wey! ¡Eh wey! ¡Pinche M400! ¡No wey! ¡No wey! ¡M400 wey! ¡Por favor wey! ¡Soy tu amigo wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡No wey! ¡No me mates wey! ¡Ya wey! ¡Pinche mato wey! ¡Se pendejo wey! ¡Está a morir a la verga pendejo! Creo que se me acaban las balas ¡Se me acaban las balas! ¡Pelea triquis! ¡Pelea triquis! ¡Eh wey! ¡Corre wey! ¡Vienes listado! ¡Hay tres escopetas wey! ¡Corre wey! ¡Te hay una escopeta al ojete wey! ¡Dinero mío! ¡Ja ja! ¡Te robé el dinero a gente! ¡Ay! O sea Cuando te las haces Haces consecutivas ¿Qué dice que? ¡El Johnny! ¡Johnny! 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 ¡A la verga! ¡Punches a Yenling wey! ¡Johnny! ¡Deja de hackear wey! ¡Lo voy a matar con la triquis a ver si puedo wey! ¡A huevo! ¡Si lo maté! ¡Si lo maté wey! Yo y Luis estaba Estamos derrochando balazos ¡Eh wey! ¡No wey! ¡Eh wey! ¡No wey! ¡No me mates wey! ¿Sabes que tú quieres wey? ¡Pues no me mates wey! ¡No me mates! ¡No wey! ¡No! ¡Lo asesiné! ¡Cruelmente! ¿Dónde está Luis estaba? ¡Eh Rambo! ¡Rambo! 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 ¡Eh pinche Rambo! ¡Eh pinche Rambo! ¡Te tengo un regalito wey! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Uh년! ¡Muérete a la verga puto! ¡Uh! ¡Tienen nueve segundos de partida! Antes de que se termine la ronda ¡A la mierda! ¡Te voy a quemar pinche gente! ¡Uy! ¡Se salvó! Amén! ¡Estaba! Vamos por el instaba wey ¡Vamos por el instaba! Acá anda acá anda Debiste comprar un arma Comenzando, gente Vení para acá, hijo de puta Ven, güey Nomás quiero saludarte Ven, 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 ven El Rambo, el Rambo, el Rambo No huyas, Rambo Bisuk, no huyas Te quiero mucho Quemar Doja el piromaníaco ¿Dónde vas, pendejo? Esa yo la aplico Me quiero robar mi propia estrategia, güey Muy bien, mate a Bissuk Voy en primer lugar con dos kills Vamos bien, ¿verdad? Ah, son tres kills ¿De dónde se que otra? Ya te vi, ojete Tengo una venta ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Uy, lo gané! Se compró un pinche lanzallamas El ojete ¡Eh, güey, no! A huevo Fue empate Fue empate De hecho, ya puedes entrar, güey Solamente entra, güey O sea, entra Nomás pones ahí Join Game Y le pones Doja, herman Y te mete, güey A la partida, güey No ocupas, no ocupas Espera que se termine la partida O sea Hoy Sí, ya sé que estamos muy avanzados, güey Pero igual ¿Cómo se dice? Igual te puedes esperar dos minutos Y vuelves a entrar con nosotros A la nueva partida Porque quedan dos minutos de partida ¡Te vi, perro! ¡Ya te vi! ¡Uuuu! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ah! ¿Qué? A la otra vez ¿Qué mato abuelita, cabrón? A mí no me quemes ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Ah! ¡No puede ser, güey! ¡Él listaba! ¡Se le llevó toda la feria, güey! ¡Listaba! ¡Ven por acá, hijo de tu pinche padre! ¡Me persiguió hasta el fin, güey! ¡Ese vato, güey! ¡Ya te vi! ¡Cómete mi Heavy Machine Gun, perro! ¡Heavy Machine Gun! ¡Muérate, perro! ¡Y este vato, güey! ¡Tola, güey! ¡Te voy a matar, güey! ¡Tengo un ecuerno de chivo, güey! ¿Sí? ¡Tu mejor opción, güey! ¡Es correr, güey! ¡Tu mejor opción, güey! ¡Es correr, güey! ¡Tienes que correr si quieres sobrevivir, güey! ¡Y este güey con escopeta, qué pedo! ¡Oh, oh! ¡Se me terminaron las balas, güey! ¡Se me terminaron las balas, güey! ¡Es neta, güey! ¡De hecho, no tiene tanta... ¡Listaba! ¡No huyas, cobarde! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, guapo! ¡Qué sexy vos! ¡¿Cómo estás?! ¿Qué onda? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué cuentas? El M-400, el pinche noob de ahí que se muera quedó rato. ¡Huevo! ¿Y qué cuentas, güey? ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! Alguien se quedó parado aquí en los arbustitos, güey. Y no, no hay más gente por aquí que... ¿Se hayan metido? Eh, pues no. Está el afortunado, güey, pero no habla. ¿O quién no habla? Ah, ya. ¿Oyen o no me oyen en el pinche Discord, güey? Ah, ya, ya, ya. Ya estoy empezando. Ya. ¡Aleluya! ¡Hola, guapos! ¡Te digo! ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿Qué está ahí? ¿Dónde me? ¡Luis Tava ganó, güey! ¡Neta! ¡Ah! Va a comenzar con 5.000 money y demás, güey. Así es la vida de caprichosa. Sí, güey. Bueno, pues, eh... ¿Qué dice? Si escuchas, si... Si tengo cuenta de Discord. Solo me... Dice, pero ese enlace solo me manda una página de descargar Discord. Tienes que tener tu cuenta abierta, canibal. Si no tienes tu cuenta abierta, no te va a mandar, güey. Aquí está tu cuenta abierta, canibal. Si no tienes tu cuenta abierta, no te va a mandar, güey. Aquí está el sabio pervertido. ¡Saluda, sabio! ¿Qué onda, putos? ¡Ay, qué rico! ¡Sabio, qué onda! ¿Qué onda? ¡Sabio! ¿Qué más quieres? Sabio y pervertido, guapa. Tengas. Pues yo soy uno de tus modeadores de hace tiempo. Muchas gracias por modeadar. Sí, mi voz es así. Muy cangosa. ¡Oh, no! ¡Bizu! ¡Eh, güey! ¡Pinche Bizu! ¡Cálmate, güey! ¡No, güey! Este vato me va a hacer... ¡No, güey! ¡A la verga, güey! ¡No! ¡Venga su madre! Me violó, güey. Me voy a llamar a la 1, a la verga. A ver, ¿dónde estás? Quiero darte un abracito. Muy cariñoso. Te voy a romper el orto. ¿Tienes la loli o qué? Me quería matar con una escopeta a este vato. ¿Qué quieres, güey? ¡El M400! ¡M400! ¡Ábrete a la verga, güey! ¡Ocupo dinero! ¡Quítate! ¡Uf! ¡Pinche sabe pervertido! ¿Por qué me matas, güey? O sea, esta... Sí. Ya me ganó a la... 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 ¡Chijoto! ¿Dónde andas, güey? Te quiero matar, güey. Por los viejos tiempos. Ganador, le vamos a dar... Le vamos a dar... Listo, güey. ¡Que comience la partidini, gente! Pongan la del... Regresos Mania. Velocario ya se unió, güey. Luis... Rayos. Los cliqueazos que das, güey. ¡Taca, taca, taca! ¡Saludos para... ¿Quién está ahí, güey? Dice... ¿Quién es ese guapo que habla? Dice el Halo 512, güey. El Veloce, Veloce, Luis. ¿Qué? ¿Pelea de... Pelea de... Pelea de pesado, zapa. Entra, güey. ¡Aaah! ¡La verga! Buena, 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 buena. Estuvo muy buena la batalla, brother. De hecho, ya tengo 36 mil bolas, güey. No he utilizado el dinero para nada, güey. Queda 24 segundos, güey. Todos con el lanzallama nos vale madre la vez. ¡Bueno, Taperro! ¡Woo! ¡Woo! ¡Neta, güey! ¡Neta! ¡El Veloc, el Veloc, el Veloc. Yo, pues, dice... ¡Bendito! Lo malo, güey. Lo malo es que... Ya se va a acabar la partida, güey. Sí, es lo malo, güey. ¡Se acaba el tiempo! Y gané por... 10 mil bolas, no más, güey. Como quien dice, güey. ¡Pel pinche Bisu! ¡Qué machín juega, güey! ¡Wacha, mató más que yo! ¡Y se murió menos que yo, güey! ¡Ese vato está hecho para todo, güey! El Hunter, Hernando Montesinos.